El tema de que vamos a hablar a continuación es el tema de los estudios epidemiológicos. Es importante recordar que hay dos tipos de estudios. Los estudios que se consideran experimentales y los diseños no experimentales o sin el mismo observacionales. Hay que recordar que los diseños experimentales son los más importantes en cuanto a que es un diseño mejor, tienen una mayor validez, es decir, una menor probabilidad de cometer sesgos. Y los diseños experimentales son experimentales si cumplen dos permisos. La primera es que el investigador introduzca el factor a analizar. Y la segunda es que el investigador determine quién va a recibir la validez a estudiar, a analizar. Los ensayos clínicos son el prototipo de estudio experimental. Y quizás sea el aspecto más importante en la asignatura de él. Hay diferentes tipos de ensayos clínicos. Vamos a ver a continuación algunos a partir de las preguntas que a continuación vamos a hacer. Plantear la pregunta número 31. ¿El ensayo clínico en el que se toman parejas de estudio y se comparan entre sí estas unidades, construyendo una curva de resultados, hasta que se obtiene un resultado estadístico antes significativo y se denomina? Bien. Esto ha sido preguntado en el examen, de otra forma. Primero, la pregunta fue, ¿cómo se llama el ensayo clínico en el que a priori no se conoce el tamaño de la muestra? La respuesta es diseño secuencial. Un diseño secuencial es un diseño en el que a priori no conocemos el tamaño de la muestra, sino que el tamaño de la muestra viene progresivamente aumentando, hasta que en un momento concreto se alcanza la significación estadística. En este punto paramos el estudio. Por tanto, a tiempo cero desconocemos el tamaño de la muestra, sino que paulatinamente los pacientes se van incorporando de forma secuencial, hasta que paramos el estudio. Diseño secuencial. Esto no es lo habitual. Lo habitual es hacer estudios con tamaño prefijado. La pregunta 32 habla de otro tipo diferente del ensayo clínico. Dice, al ensayo clínico en el que hay más de una variable independiente, llamada factor, y en el que se estudia la interacción de factores, ¿cómo se le llama? Bueno, simplificando mucho, esto es un diseño clínico factorial. Valga como ejemplo lo siguiente. Yo puedo saber que la aspirina es muy útil en el infarto agudo y miocardio, y que la heparina también es útil en el infarto agudo y miocardio. Ahora, la pregunta es, ¿cómo actúan las energías aspirina-heparina en el infarto agudo y miocardio? ¿Cómo analizar la interacción de la aspirina-heparina? Para eso tendré que hacer un diseño factorial. Un aspecto importante de los ensayos clínicos es aquel aspecto que los diferencia en análisis por intención de tratar, por una parte de análisis por protocolo o por otra parte. Los estudios por intención de tratar son aquellos estudios en los que se analiza el sujeto independientemente del grupo al que se ha asignado, de forma que vas a analizar el paciente, termine o no termine el estudio. Mientras tanto, por otra parte, tenemos el diseño por protocolo, que sería aquel diseño en el que no vamos a analizar todos los sujetos, sino que solamente vamos a analizar aquellos sujetos que han terminado, que han cumplido, que han completado el tratamiento. Podríamos pensar inicialmente que es mejor diseño por intención de tratar, es decir, por intención de tratar lo analizamos a todos. Sin embargo, la ventaja del análisis por protocolo es que analizamos sólo aquellos que han terminado el tratamiento. No es comparable, evidentemente, a aquel paciente que ha tomado solamente la medicación un mes en vez de seis meses. Por protocolo analizaríamos sólo aquellos que han terminado el tratamiento, seis meses de tratamiento, por ejemplo. Mientras que por intención de tratar analizaríamos a todos y si sólo disponemos de un paciente que ha tomado un mes en tratamiento, ese mes ese paciente será incluido, no excluido. De forma que, por intención de tratar, analizamos a todos, por protocolo sólo a los que acaban el tratamiento. En la práctica, sin embargo, lo más importante, o mejor dicho, se suelen considerar mejores diseños los que han terminado el tratamiento. ¿Por qué? Porque como en el diseño por protocolo se excluyen a aquellos sujetos que no han terminado el tratamiento, estamos excluyendo a los sujetos que probablemente les ha ido perdiendo el tratamiento. Yo, incluido en un ensayo clínico, abandono el ensayo clínico porque, por ejemplo, la medicación me va mal o me produce muchos efectos secundarios. De forma que los pacientes que se quedan son aquellos de mejor pronóstico. Esto puede inducir un sesgo. Para evitar esto, para evitar la selección, la autoselección de los pacientes, que sólo cumplen el tratamiento porque les va bien, es mejor hacer un análisis por intención de tratar. La pregunta 34 es una pregunta muy reiterada en el examen y dice así. ¿Qué quiere decir el análisis por intención de tratar en el ensayo clínico aleatorio? Es la opción 3, la correcta, que dice. Analizar a los sujetos en el grupo que han sido asignados independientemente del tratamiento que han recibido. Dicho de otra forma, análisis por intención de tratar es, si el paciente fue incluido en el estudio, le analizaré en ese grupo, independientemente de que termine o no, el tratamiento. Con respecto a los ensayos clínicos, quiero recordar también que hay otra dicotomía, otra división posible que les divide en explicativos o versos pragmáticos. Hay que recordar que los diseños explicativos son aquellos ensayos clínicos en los que la muestra es tremendamente eugenia y esto garantiza una buena validez interna, una ausencia prácticamente segura de sesgos. Mientras que los diseños pragmáticos son diseños que son fácilmente extrapolables a la población general, pero que sin embargo, como la muestra es muy heterogénea, hay una gran capacidad de sesgos. Por tanto, tendríamos fase o diseño explicativo, muestra homogénea, buena validez interna, diseño pragmático, muestra etereogénea, mayor probabilidad de sesgos. Otra micotomía importante es la que divide diferencias en ensayos clínicos en ensayos clínicos cruzados y paralelos. Quizá esta sea una división mucho más importante. En ensayos clínicos paralelos es aquel ensayos clínicos en el que se compara un grupo frente a otro. Entre el ensayos clínicos cruzados es aquel ensayos clínicos en el que se compara, en el mismo grupo, dos medidas de tratamiento diferentes. ¿Cómo? Primero será un fármaco, pasa un tiempo, después será el segundo fármaco. Los ensayos paralelos son ensayos clínicos que habitualmente van a necesitar un tamaño muestra mayor, pero sin embargo son estudios en los que las pérdidas que se producen a lo largo del tiempo, a lo largo del estudio, van a ser menos importantes. Las pérdidas en el ensayo clínicos cruzados son un problema serio. Sin embargo, la ventaja que tienen, como estoy diciendo, es que en el cruzado puedes obtener el mismo nivel de evidencia que en un paralelo, pero con menos tamaño muestra. ¿Cuál es la ventaja, Princeps, que tiene un cruzado? La principal ventaja que tiene un cruzado con respecto al paralelo es que en el cruzado el grupo es su propio grupo control, de forma que es menor la variabilidad debida a la muestra y en consecuencia menor la probabilidad de sesgos. ¿Qué tipo de ensayo clínico hacer en función de qué tipo de enfermedad vamos a utilizar? Esto tiene una respuesta muy fácil. Los ensayos clínicos cruzados solo van a ser posibles en algunos tipos de enfermedades crónicas, mientras que hay ensayos clínicos paralelos, van a ser los ensayos clínicos que hay que hacer en todo tipo de patología que se resuelva, por ejemplo, en enfermedades agudas, por ejemplo, en técnicas quirúrgicas. Ahí solo se puede hacer un paralelo, no puede haber un antes-después. Por ejemplo, si yo quiero evaluar el tratamiento de una neumonía bacteriana aguda, yo nunca podré hacer un cruzado, porque tengo al paciente con la neumonía, le trato con el fármaco primero, se cura la neumonía, entonces ¿cómo? ¿Cómo le doy el segundo fármaco? Por tanto, insisto, ensayo clínico cruzado solamente para algunos tipos de enfermedades crónicas. ¿Cuál es el principal problema de la neumonía clínico cruzados? Tiene el principal problema del efecto residual, que consiste, como sabemos, en que cuando doy el segundo fármaco, todavía está actuando el primero, de forma que no comparaba con B, sino que comparaba con la suma de A más B. En cuanto al grupo de comparación, los ensayos clínicos se dividen en ensayos clínicos con control concurrente y ensayos clínicos con control histórico. Un ensayo clínico con control concurrente es aquel ensayo clínico en el que simultáneamente se analizan los dos grupos de tratamiento. Mientras que el control histórico es aquel ensayo clínico en el que se compara un fármaco actual con un fármaco en un ensayo previo en características lo más parecidas posibles. ¿Cuál es el principal problema del ensayo clínico con control histórico? Que es muy difícil garantizar que los pacientes de neumonía que trato yo hoy sean iguales a los pacientes con neumonía que fueron tratados hace 10 años. Por ello, en los ensayos clínicos con control histórico tiende a sobrevalorarse el fármaco nuevo, tiende a infraestimarse, a infravalorarse el fármaco antiguo. Por eso es mejor los ensayos clínicos con control concurrente. Sin embargo, un control histórico podría tener sentido en aquellas enfermedades en las que sea complejo, sea difícil tener un grupo de comparación. Como por ejemplo en enfermedades de mal pronóstico, ejemplo, cáncer de páncreas terminal. Por otra parte, con respecto a los diseños observacionales, hay que decir que eran aquellos estudios en los que el investigador se limita a observar, a mirar como el investigador actúa. Hemos dicho que dentro de los observacionales hay tres más importantes, que son el transversal, el casos y controles y el cohortes. El diseño transversal, también llamado prevalencias, es un diseño en el que se puede calcular como medida de su objeción y eso hemos visto antes la razón de prevalencias. Es un diseño que permite calcular la prevalencia de la enfermedad y poco más. Es un diseño en el que es muy fácil cometer serlos y no es en absoluto válido para enfermedades poco frecuentes. Es quizá el peor diseño para demostrar causalidad. Sin embargo, es un buen diseño para generar hipótesis de causalidad que serán comprobadas o corroboradas con los siguientes estudios. Por ejemplo, casos y controles o mejor aún, cohortes. El diseño de casos y controles es un diseño retrospectivo, longitudinal retrospectivo, considerado habitualmente como longitudinal retrospectivo. ¿Cómo es existente un diseño de casos y controles? Un diseño de casos y controles es aquel diseño en el que a tiempo cero ya hay alguien enfermo. Por ejemplo, si yo quiero coger un grupo de pacientes con cáncer en un hospital y preguntarles cuántos fuman, para continuación irme a un parque a coger a gente sin cáncer de pulmón y preguntarles cuántos fuman, a tiempo cero ya hay gente con cáncer, la gente de mi hospital. Por tanto, eso es un diseño de casos y controles. El principal problema de los diseños de casos y controles son los sesgos. La principal ventaja es que es un estudio muy útil para enfermedades raras. El diseño de cohortes es un diseño que casi siempre se considera longitudinal prospectivo. La pregunta sería, ¿A tiempo cero en el diseño de cohortes cuánta gente está enferma? La respuesta es cero. Precisamente porque no hay enfermos a tiempo cero, los enfermos que aparecen son enfermos nuevos, es decir, incidentes. Por tanto, la incidencia es la medida de frecuencia de enfermedad de este estudio y el riesgo relativo la medida de asociación. El riesgo relativo es el mejor diseño de los observacionales. El mejor estudio en cuanto a evidencia y causalidad de los observacionales. Y tiene la ventaja sobre los experimentales de que no tiene problemas estéticos. Si yo quiero ver la asociación entre obesidad y artrosis de cadena, yo no puedo hacer un ensayo clínico, no puedo obligar a las personas a comer hasta que sean obesas mórbidas. Sin embargo, sí que podría hacer un diseño de cohortes. Es decir, si el paciente voluntariamente quiere comer hasta ser obeso, no hay problema de tipo. Bien, vamos a hacer ahora algún tipo de pregunta para ver de qué tipo de estudio estamos hablando. Dice la pregunta 58 del test de clase. Si identificamos en la práctica habitual pacientes EPOC y les seguimos a lo largo del tiempo para ver la evolución clínica, ¿qué tipo de estudio estamos haciendo? Bien, la respuesta es un estudio. Estudio de cohortes. ¿Por qué? Es fácil pensar. No, no, no puede ser el cohortes. Si ya hay EPOC, si ya hay enfermos a tiempo cero, la pregunta debe ser ¿cuál es la enfermedad que queremos vivir aquí? Aquí no queremos ver si aparece un EPOC. No. Aquí lo que queremos es ver la evolución clínica de la enfermedad. Por tanto, a tiempo cero, los grupos tratados son libres de la evolución clínica. A tiempo cero nadie tiene la evolución clínica de la enfermedad. Por tanto, se trata de un diseño de cohortes. Otra pregunta interesante y similar es la 63. Dice así. Un centro de salud inicia un estudio para conocer la posible relación entre fumar en pipa y cáncer de la cavidad oral. Para lo cual se regresan las historias de 100 pacientes y 200 sanos. De todos ellos fumaban 174. 74 padecieron cáncer en la cavidad oral. La pregunta que yo me debo hacer es ¿cuál es aquí la enfermedad? Claramente es el cáncer. Y la siguiente pregunta es ¿hay alguien con cáncer a tiempo cero? Evidentemente sí. Ahora sí. Ahora dice que hay 100 con cáncer y 200 en ello. Esto por tanto se trata de un diseño de casos psicotrópolis.